En Central FM, la entrevista. En Central FM, Equilibrio. Querido Francisco, te saludo esta mañana. Presidente Concamín, ¿cómo estás? Buenos días. Pedro, muy buenos días. Gusto saludarte. Fíjate que ayer vi la reunión que tuvieron con el presidente de la República en donde hablan de una inversión potencial de 34 mil millones de dólares para este año y el buen deseo de que crezcamos al 4% del Producto Interno Bruto en lo que vaya de este sexenio. Pero siento, Francisco, que no están diciéndole al presidente las cosas completas. El aeropuerto sigue siendo, creo, una piedra del zapato muy grave y Dos Bocas sigue siendo algo muy grave. Ayer mismo, fíjate, en lo que ustedes se reúnen, cancelan en Petróleos Mexicanos los farm outs y todo lo que fueron las rondas de negociación de Petróleos Mexicanos en el año pasado, se cancelan. Las licitaciones en la Comisión Federal se cancelan y todo este camino que nosotros queremos para que se ataque a la corrupción parece que va lentamente avanzando y no vemos una congruencia entre lo que es y lo que se pide sea. Y yo creo que fue una reunión muy cortés, pero no se abordó lo que realmente en esencia le está pegando la economía. No hablaron de las calificadoras, Francisco, no hablaron de las degradaciones que nos han dado a Pemex, al país, a la Comisión Federal de Electricidad, bueno, hasta bancos. Y todo esto me hace pensar que la verdad se han quedado cortos. Esta es mi opinión y yo quisiera, es muy importante para mí saber la tuya. Mira, Pedro, precisamente cuando estábamos ahí, cuando terminamos el evento fue cuando empezamos a ver todo esto de las cancelaciones y lo estamos revisando el por qué. Ahorita justo estamos, ayer en la tarde, y ahorita vamos a tener una reunióncita. Vamos a tener la reunión nacional de Consejo Coordinador Empresarial posterior a una reunión para analizar esto que pasó ayer. Pero bueno, este documento que firmó, este convenio que firmamos con el presidente y que ayer las tres partes o las cuatro partes, la Cámara de Comercio ahí con López Campos, el Consejo Mexicano de Negócio con Toño del Valle y nosotros, en el discurso, y Carlos Salazar, creo que fuimos muy directos, se necesita certeza jurídica, necesitamos garantías, confianza, para que puedan fluir las inversiones. Entonces, México es muy atractivo en las inversiones. Vengo llegando de una gira por Francia, España, en Alemania, y hay mucho interés en acrecentar las inversiones, las empresas que están aquí, y hay interés en otras nuevas inversiones. Nada menos el anuncio que hizo Ibedrola hace un mes de los cinco mil millones de dólares de inversión directa, pero además con un 70% de contenido nacional. Y a eso nos lleva este convenio, ¿no? A decirle al presidente, presidente, hay muchas ganas de invertir en México, necesitamos esto, el presidente habla con nosotros, tenemos una comunicación directa con él, y él cree en las inversiones y todo. Yo lo he dicho muchas veces, creo que algo del problema está en el equipo, que no está leyendo el discurso del presidente de crecimiento, de bienestar, y ahí es donde estamos con un poquito de fallas, ¿no? Muchas veces hay equipo que no nos recibe. Sí, lo he visto. He visto que hay una descoordinación en el trabajo, pero mira, ahora que estuviste en Alemania, en España, en Europa, pues, yo me imagino que te hablan al oído, Francisco, y te deben de decir, oye, ¿qué está pasando en tu país que de repente cancelan un aeropuerto que sería para 180 millones de pasajeros año y proponen un aeropuerto que difícilmente llegara a los 20 millones y no hay planos, no hay proyecto, no hay autorizaciones de espacio aéreo, no hay nada, no hay permisos ambientales, pero ese es el plan. Y luego ayer Poncho Romo dice, pero primero hay que mejorar Benito Juárez y Adolfo López Mateos para hacer un sistema metropolitano de aviación que yo estoy seguro que a ustedes, Francisco, como empresarios, no les conviene. Hemos visto la reacción de las aerolíneas, hemos visto la reacción de los fondos de inversión y al presidente no se le dice, presidente, está usted equivocado. Lo que usted está haciendo está poniéndole ruido al mercado y está trayendo una desconfianza en sus políticas públicas. Pues mira, se hizo mucho, tú recordarás, cuando la cancelación del aeropuerto, pues hubo muchas, muchas maneras de decirle al presidente que este aeropuerto era un aeropuerto que tenía un estudio, él tomó la decisión, finalmente, pues no, 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 él trae su proyecto tanto de la refinería como el tema sísmico y el aeropuerto. Nosotros ya hemos sido muy respetuosos, todas las ciudades están muy respetuosos en estos proyectos, ya no meternos más, sino ir hacia adelante, o sea, no detenernos en eso. Para nosotros es muy importante que se lleven a cabo los proyectos porque la infraestructura, como la red carretera, como la red de comunicaciones, hacen que la inversión pública pueda invertirse más, que es algo de lo que propusimos ayer, que sea mayor a la privada, para que esto, la cadena económica funcione. Esto en todas las economías del mundo, así está, son los casos de éxito de las grandes economías, ¿no? La inversión pública debe de incrementar. Y ayer fuimos muy claros en eso, ¿no? Y al decir eso, bueno, pues vienen muchas cosas, ¿no? Cuando hablamos de la certeza jurídica, estoy viendo que el gobierno, así te lo hablo desde arriba, como si viéramos un tablero de ajedrez, yo veo que el gobierno de López Obrador me recuerda mucho, bueno, tengo mucha más edad que tú, pero yo vi a Echeverría cuando quería ser desde trenes de ferrocarril hasta brasieres para señoras, pasando por tostadores de pan y varilla corrugada. Quería ser de todo el gobierno, era un gobierno interventor en todo lo que tenía que ver con la economía mexicana. La economía, decía Echeverría, la economía se define en los pinos. Y hoy siento a un presidente que va en la misma tónica cuando está dejando de la mano, está dejando ir a Pemex, porque le cerró el paso a las empresas extranjeras para coinvertir y está dejando ir a la Comisión Federal de Electricidad, que está endeudada hasta el cuello y que ya no hay proyectos de cogeneración de energía. Esto que es un insumo, porque es la energía del país y de la economía, yo pienso que tendría que ser de toral preocupación para ustedes. Sí, sí. Mira, yo creo, ayer vimos un presidente muy comprometido, vimos un presidente muy en el tono, estuvo en la comida con el Consejo Mexicano de Negocios, luego en la reunión previa, luego en el discurso, ahí ante los empresarios, las cúpulas y los medios de comunicación y el compromiso es claro, ¿no? Y estamos además trabajando, él tiene una visión y que nosotros compartimos esta parte de crecimiento y sobre todo el desarrollo económico del sur sureste, que es una parte que ha estado pues relegada, relegada o no sé cómo llamarle y estamos ya, ya también nos estamos obsesionando en irnos hacia allá, vamos a tener el día 14 una reunión muy importante de industriales, de la academia, de las grandes universidades nacionales y van a estar participando los gobernadores, hubo una reunión previa ayer también con los secretarios de desarrollo económico ya y con el CIDE, además, para también desarrollar políticas públicas, que es la base, la plataforma de todo, para que podamos desarrollar allá y creo que esto, a él le gusta mucho, nosotros creemos en esta parte y que empecemos a crecer, tenemos que de alguna manera con el ejemplo y con voluntad iniciar, empujar hacia adelante. Anteayer, me entero de que el Tren Maya para su mayor viabilidad va a transportar pasajeros, turistas, en toda la zona del Mayapán y productos derivados del petróleo, ¿te subirías en un tren que lleva gasolina? Sí, bueno. ¿Te subirías en un tren que lleva gasolina? Bueno. Sí, pero yo creo que serán dos trenes, yo también escuché eso, yo creo que serán dos trenes, el de pasajeros y el de carga, en uno no puede compartirse y sobre todo el de petroquímico no se puede compartir en un solo carrocarril. Mira, te lo digo con toda intención, con la visión de un ingeniero, porque no hicieron la distinción, entonces estamos hablando de que ahora se les ocurrió, porque se les ocurrió, que así como tal, la transportación de solo pasajeros, que no es viable desde que Ferrocarriles Nacionales de México fue vendida a Ferrocarriles, a Pepe Serrano. Desde entonces nos dimos cuenta de que la transportación de pasajeros ya no era viable en la última parte del siglo XX y se canceló la transportación de pasajeros que representaba el 3% de la operación de todo lo que eran los trenes en el país. Hoy se propone primero un tren maya para transportar turistas, no hay una conectividad con el centro de la República, es un tren que tiene un circuito nada más en donde da vueltecitas alrededor de la península de Yucatán y luego se le adiciona hace una semana se le adiciona el tema del transporte de petrolíferos. Yo creo que sigue habiendo una serie de proyectos sin tonizón, Dos Bocas está en el mismo caso, tú has visto lo que ha pasado con los estudios que se han hecho en la comisión esta de competitividad en donde se ve claramente luego de muchas corridas que Dos Bocas no es viable y nos estamos metiendo en un hoyo, Francisco, que realmente no comparto. Mira, en eso estoy de acuerdo, Pedro, porque te decía, hay funcionarios que no, hemos tenido comunicación con el 95% y con el 5% de funciones que no hemos podido tener comunicación, si la iniciativa privada que es la que tiene experiencia en esto no la oyen, pues imagínate, ¿verdad? Ahí sí, hay cosas que no, mientras no nos oigan a los especialistas, a los que tienen experiencia, que están en la iniciativa privada va a ser difícil, ¿no? Que sean proyectos. Pero fíjate, no la oyen y cuando tiene la iniciativa privada la oportunidad de tocar en donde duele, entonces, no es que no la oigan, es que no habla. Y ayer, digo, tú ven los periódicos hoy, 34 mil millones de dólares para México en este año, el sector privado le pide certeza, certidumbre jurídica al presidente de la República, el presidente está optimista. ¿Y dónde están los puntos finos? O sea, yo no puedo entender, un plan quinquenal en China, en donde se cancelara el principal aeropuerto de China en un proyecto de cinco años de desarrollo, de entrada, sería reprobable para la economía china. Y aquí en México se ha sobreseído el asunto, dicen, no, pues es una decisión del presidente, el presidente decidió hacer Santa Lucía, aunque tenga un monte en medio, pero, pues, aunque no haya proyecto, aunque no haya planos, aunque no haya estudio de preinversión, aunque no haya permisos ambientales, pero aquí lo aceptamos porque es una decisión del presidente de la República. Perdón, se está cortando, Pedro, repite la última parte, perdón. Sí, lo que yo estoy viendo, Francisco, es que estamos aceptando de base errores en la infraestructura del país que no van de acuerdo con la óptica empresarial y que cuando ustedes pueden hablar, como ayer, no lo hacen. y creo que habría que decirle al presidente lo que al empresariado le incomoda porque le incomoda y no le dicen. Mira, sí se comentó, sí hubo comentarios importantes ayer, a lo mejor no fueron públicos, pero sí hubo comentarios respetuosos en muchas cosas, ¿no? Sobre todo en esa parte de proyectos, en la parte de certidumbre y en la parte de algunos funcionarios también creo que lo que estoy diciendo, sí hubo comentarios ahí. Sí, pero ¿sabes qué, Francisco? Se quedan a Soto Boche y creo que el país, mira, yo ayer, bueno, la semana pasada encabecé y quiero tu punto de vista, encabecé un sondeo de opinión, un sondeo entre la gente para que me dijera si iban de acuerdo con que se continuara con Texcoco. hubo 133 mil personas que opinaron de las que 113 mil personas dicen que sí, se la mandé al presidente de la República, creo que el foro de ayer era muy importante para que se ratificaran hechos como estos y pues en el Soto Boche está bien, pero mediáticamente no le estamos leyendo la cartilla al presidente que es nuestro empleado, no es nuestro jefe y ahí creo que es en donde están realmente te lo digo como sector empresarial están actuando igual que en los 70's y que en los 80's y que en el pasado. bueno, mira, el sector empresarial siempre ha decidido trabajar de la mano, trabajar de la mano con el gobierno porque es una fórmula que funciona y funciona mucho en los países de alto desarrollo se trabaja así, muchas veces la confrontación no nos lleva nada, al contrario, en los países que ha estado confrontados, ahí está el mismo caso de Chile y algunos otros ejemplos de países han sido un desastre, entonces nosotros siempre pues la política siempre y además las membresías piden eso, ¿no? como en todo, hay membresías que también te exigen te exigen entrar a la confrontación pero siempre la mayor parte es el trabajar, trabajar de la mano, el ir de la mano porque es un país es el mismo pedazo de tierra de todos, tenemos que ir apostándole hacia alguien, nos toca siempre nosotros, luego es los que más nos toca batallar, pero además no hablemos de los niveles federales, en los tres niveles de gobierno siempre nos toca plantar una inversión es verdaderamente tremendo. Sí, yo lo sé. Ya traemos en otra ocasión en detalles pero si es y ayer esto lo comentamos también, porque las inversiones muchas veces ya en el gobierno federal ya hay facilidad y todo pero luego entras en los estados y luego entras en los municipios bueno, es un viacrucis total y bueno, es algo en lo que nos toca los que estamos en este camino nos siguen lidiando día a día. Mira, yo yo creo en las coincidencias Francisco, creo en ellas pero si siempre hemos hecho lo que hemos hecho pues ese siempre nos lleva a pensar que en el último cuarto de siglo prácticamente no hemos crecido, no hemos crecido, no crecimos con Fox, no crecimos con Cedillo, no crecimos con, crecimos algo con Salinas y el desarrollo estabilizador de la posguerra fue por condiciones externas a México y hoy estamos y hoy estamos en un momento en donde si no crecemos más, mucho más de lo que hoy se está proponiendo el día de mañana vamos a tener un shock social que va a tener gravísimas consecuencias y estoy hablando de empleo y estoy hablando de poder adquisitivo y estoy hablando de políticas públicas asertivas que nos permitan ser un país modelo de desarrollo que podríamos serlo si habláramos con claridad, eso es lo que pienso y perdóname que te lo diga así pero yo sé que esta es la postura de ustedes y no la estoy viendo reflejada en los medios. Mira, nosotros estamos trabajando mucho en esa parte, mucho, por ejemplo, ahorita en el Plan Nacional de Desarrollo presentamos nuestra propuesta de política industrial, está tomada en cuenta y también ahora en la que se abrió también en los parlamentos abiertos presentamos 22 propuestas más 22 propuestas más presentamos para poder incidir en el Plan Nacional de Desarrollo que es nuestro plan elector de nación hacia estos seis años y hemos estado como te digo pues trabajando trabajando a la mano incidiendo mucho con gran parte del gobierno en el Congreso local federal perdón en el Senado de la República hemos estado y hay una gran relación hemos estado en Jalisco en un consejo con Camil con varios diputados viendo el todo lo del Plan Nacional de Desarrollo si hay voluntad hay voluntad hay este creo que gran parte del gobierno está muy comprometido a seguir adelante a hacer un buen papel y todo algunos otros a lo mejor no lo entienden de repente la soberbia es una enfermedad muy difícil pero mucho debo decir yo creo que más del 90% hay voluntad y es donde estamos nosotros trabajando empujando ahí lo más que se pueda yo te pido Francisco que haya de parte del empresariado una actitud sí tiene que haber una actitud patrimonialista nos ha costado mucho trabajo tener lo que tenemos pero antes que nada una actitud nacionalista en la que le hagamos ver a un presidente hoy tenemos un presidente de izquierda Francisco tenemos un presidente que está muy afanoso en regalar dinero a la gente que no produce pero yo creo que más que de izquierda yo diría que tenemos un presidente nacionalista no tenemos un presidente de izquierda Francisco tenemos un presidente abiertamente de izquierda tenemos un presidente aliado a los sistemas socialistas de regalar dinero de llevar a cabo acciones de carácter totalmente paternalista en el sentido propio de la Secretaría del Bienestar que hoy no nos está bueno se cierran estancias infantiles para repartir dinero a nivel individual para repartir a ninis y para y mucho de lo que se propiciaría si se hicieran inversiones asertivas productivas pues hoy no se está haciendo y no lo estamos viendo así es creo pues bueno vamos a hay que seguir empujando yo insisto en que tenemos que seguir empujando este es un México muy grande que tenemos muchas bendiciones y me refiero al que tenemos litorales tenemos oro plata una vegetación igual que desierto tenemos una diversidad impresionante tenemos que cuidarlo tenemos que luchar todos por él y nosotros le estamos apostando por el diálogo por la por ir de la mano trabajando pues estamos en obviamente hay cosas que si no nos gustan pero bueno tenemos que ir este pues dando dando hacia adelante ¿no? yo yo trabajando y esperando la verdad estamos optimistas estamos optimistas en que con trabajo logremos las cosas yo yo creo que los pueblos se hacen con trabajo se hacen con ideas y fundamentalmente se hacen con objetividad y yo les pido se lo te lo pido de mexicano a mexicano que ustedes tengan una actitud objetiva en donde se digan las cosas porque a veces pienso que nos pasamos de cortesía y hay que decir las cosas para que no se comentan errores y te agradezco como siempre el que tomes esta comunicación Francisco Cervantes igualmente y estamos estamos ahí muy pendientes y que sigamos platicando manteniendo la comunicación y también irles informando también cómo vamos agradezco mucho este espacio y saludar mucho a todo tu auditorio gracias señor presidente de Concamín gracias por estar aquí conmigo